No es que duela, el bolsillo, duele más en el bolsillo Si mi papá tenía un diamante, que fue el primer colombiano que lo tuvo en un diseño de sonrisa Lo tenía en un diente al ladito, pues se lo puso porque una vez salió una carátula sin dientes Y él decía que el día que tuviera plata, se ponía un diamante en el diente Y que si lo iban a atracar, él los mordía Que para tener la plata mejor en el banco, era mejor tenerla en la boca Que era más seguro, entonces en vista de eso yo decidí ponerme dos diamantes también Esto es un trabajo aproximadamente de 35 millones de pesos Uno realmente tiene que evolucionar y sentirse bien con lo que uno se pone, cierto Entonces esta sonrisa es para todos mis seguidores Es un diseño de sonrisa con dos diamantes para brindarles lo más puro y brillante a todos mis seguidores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video